La Feria de Albacete llega al Ecuador de su celebración en su séptimo día. Una de sus novedades es que este año la Junta cuenta por primera vez con un stand en el que se puede visitar la exposición fotográfica de Foto España. Aunque aún no hay datos oficiales, el Ayuntamiento calcula que la feria ha sido visitada ya por más de un millón de personas, visitantes que vienen de todas partes. Desde Palma de Mallorca. De Ledaña. Yo vivo a Barcelona. Y vivo en Tomelloso. De Tomelloso, Ciudad Real. Para encontrarse entre tanta gente hace falta fijar un punto de encuentro. El más popular es el Pincho de la Feria. Normalmente quedamos aquí porque es muy fácil encontrarse. Quedar para algo donde quedamos, en el Pincho. Una vez agrupados, lo primero es refrescarse con un vino dulce. Un vino dulce. Es típico. Entrar a los rebondeles y un vino. El paseo de la feria se inunda estos días de atracciones para el disfrute de los más pequeños. Lo que más me gusta, más o menos, es la gente que hay y las atracciones peligrosas. Cuando subes es muy chulo, cuando haces las cosas. En esto queda volteretas. Esta feria se celebra en honor a la Virgen de los Llanos, que se traslada hasta el recinto ferial y es agasajada con cientos de ramos de flores. Para los más devotos, pasar por aquí es una visita obligada durante estos días. Visita obligada a traer a los niños y a verla. Estoy un poco emocionado. Parece que si vienes a la feria y aunque estés dando vueltas por ahí o traigas a los nenes, te falta algo. Tienes que venir. Además, mira. Para reponer fuerzas, lo más buscado por los feriantes son los miglitos de la roda y los llamados bocadillos de chorimorfin. Chorizos y morcillas. Chorimorfin. La feria de esos, los mojitos y los miglitos. Eso no puede faltar ningún día. Con la sidra y el miglito, eso no puede faltar. Y una vez cargados de fuerzas, toca visitar el templete y las carpas para probar los ya típicos mojitos durante lo que los feriantes llaman el tardeo. Muy bien. Mucho cachondeo por aquí, por las carpas y demás. Y está genial esto. La mejor feria de España. Hemos ido a mediodía y estamos disfrutando de todo lo que hay aquí y esta noche nos volvemos para allá. La verdad es que muy bien. Me encanta. Se trata de una feria muy completa, lo que le ha llevado a ser declarada de interés turístico internacional. Puedes tirarte tres días que no paras y se te hace corto. Bastante buena. Tiene mucha diversidad, tiene muchas cosas y para la fiesta, increíble. Y aún queda mucha feria por disfrutar. Las puertas del recinto se cerrarán el 17 de septiembre, como marca la tradición. Pero al ser sábado, la feria gana un día más y continúa en funcionamiento hasta el domingo.